Mira, 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 mira que revisa Así el tiempo transcurría en una monotonía Nada parecía cambiar el curso de mi vida Vida con satisfacción, pero de amor es vacía Como por arte de magia se me apareció un buen día Con sus pantalones jeans y una camisa roquera Y aficio yo me quedé de esa muchacha extranjera Con sus pantalones jeans y una camisa roquera Aficio yo me quedé de esa muchacha extranjera Caraballo, ve qué problema que tiene aficio fanal Esa muchacha extranjera, si usted la viera Caraballo, ve qué problema que tiene aficio fanal Si usted la viera, caraballo, ve qué problema que tiene aficio fanal Esa muchacha extranjera, si usted la viera Entranjera, será dulce y bajo Caraballo, ve qué problema que tiene aficio fanal Esa muchacha extranjera, si usted la viera Si usted la viera, caraballo, ve qué problema que tiene aficio fanal Esa muchacha extranjera, si usted la viera Con sus pantalones jeans y una camisa roquera Que aficio yo me quedé de esa muchacha extranjera Con sus pantalones jeans y una camisa roquera Aficio yo me quedé de esa muchacha extranjera Mira, mira, mira Mira que herruguita ¡Ey, ey, ey! Caraballo, ve qué problema que tiene aficio fanal Esa muchacha extranjera, si usted la viera Caraballo, ve qué problema que tiene aficio fanal Esa muchacha extranjera, si usted la viera Con sus pantalones jeans y una camisa roquera Que aficio yo me quedé de esa muchacha extranjera Con sus pantalones jeans y una camisa roquera Aficio yo me quedé de esa muchacha extranjera Caraballo, ve qué problema que tiene aficio fanal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!